Le cerraron el Instagram a Yao Cabrera por 24 horas. El youtuber uruguayo de 24 años habló en sus historias contando que le habían cerrado la cuenta y la pudo recuperar un día después. Familia Wi-Fi, después de literalmente 24 horas de perder mi Instagram, me lo acaban de recuperar. Estoy que he mandado esta carta de documento a Instagram como para que me lo recupere. También habló de que no solo a él le había pasado esto, sino que también contó que Instagram le estuvo cerrando la cuenta por error a varios conocidos e influencers como Costco, entre otros. Pero básicamente Instagram tuvo un problema en estos últimos días y cerró más de, escuchen esto muy bien, más de un millón de Instagram que no tenían nada que ver con un problema. O sea, cerraron Instagram de famosos que nada que ver. Nada, como hace dos semanas cerraron el de Coscu sin querer, ahora cerraron el de Yao, Charlotte, Barrio y Silencio, el Polaco. Cerraron con muchas influencias que no tenían nada que ver. Así que nada chicos, si ustedes tienen un problema con Instagram, manden carta de documento, exijan, presionen porque Instagram está haciendo cualquiera. ¿Ok? Recuperado el Instagram, después de 24 horas, va para ahí. Recordemos que Coscu tuvo un inconveniente parecido cuando le habían cerrado la cuenta, que finalmente tras pasar unos días pudo recuperar.